Uno corrido pesado con bar Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Se subió Chulli y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras de mota que habían soltado Que jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron raíz del contrario y les pagó con balazos En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero y decidió asesinarlos Chiqui quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Por la tumba en San Ignacio y dos familias llorando Faltan dos admiradores a Canelos de Durango En bromas y borracheras Alvaro los extrañaron Rancho El Chilar, Sinaloa Ya no volveré a saberlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los Canelos Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos Más Gal boz 20 20 21 You 21 22 21 21 23 Gracias por ver el video